El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gilberto Leva Camacho, fue borrado de la lista de invitados a la reunión del gobernador Francisco Vega y representantes del sector empresarial con el secretario de Hacienda este 29 de abril. El CSE nos dice que solamente esos CSE van a acompañar al gobernador y nosotros nos alineamos, de todos modos no vamos a dejar la lucha, ni esperemos que esta reunión vaya a ser la que vaya a solucionar todos los problemas. Estamos conscientes de que tenemos que seguir insistiendo y pidiéndole al gobierno federal políticas pulas, congruentes, competitivas. Gilberto Leva Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que el representante del Consejo Coordinador Empresarial le informó que no estaba invitado a la reunión con Videgaray, pero no le dio explicaciones de esa determinación. Entonces lo que hiciera saber, fíjate, de dónde salió eso, nosotros somos los que pedimos la entrevista. Afirmó que tampoco el gobernador le dio una explicación. Me tocó exactamente coincidir con el gobernador en el avión y estuve platicando con el Kiko y le digo, oye, ¿por qué nosotros? No hombre, dice, no te preocupes, yo el tema de autos lo conozco igual que tú ya tanto que te veo en los medios. Confió en que no se trate de una represalia por parte de la Secretaría de Hacienda en contra de la Canaco. Que no haya represalia es lo que no queremos los empresarios, ¿no? Y lo dijo mi presidente nacional de Concanaco, dijo, no queremos persecución a los comerciantes, queremos que los entiendan y que lo que están pidiendo son cosas justas. Advirtió que eso no parará la lucha del organismo. Estoy impuesto a la lucha, yo no sé, y otras me las han hecho otras veces y nunca me he dejado, ni me he quedado callado, ni eso me quita las ganas de seguir trabajando, ¿no? En Tijuana UTV, Uniradio Informa.